... Buenos días chicos, hoy día vamos a aprender la historia de arte. Es la profesora que está enseñando a los alumnos la historia del arte. Muy bien, adelante Yasumi. Terremoto, evacué. Dicen que terremoto y que evacúen. Hay un caos, un desorden porque el terremoto no se sabe actuar, ¿qué pasará? Están evacuando y se van, ¿a dónde? A los círculos de seguridad. Donde ahí está un herido. Se va a caer, ya se cayó. Muy bien, inmediatamente... ...viene la ambulancia. Llega la ambulancia. Muy bien. Mientras levantan el herido... ...muy bien. No saben dónde llevarlo porque hay un cordón que está por ahí en su alto y se pueden tropezar y ocurrir un accidente. Muy bien, gracias. Siempre las profesoras ayudando. Gracias. Inmediatamente... ...ocurre un incendio. El incendio, por favor. Aquí está. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está. Muy bien. Disculpen ahí los efectos especiales. Muy bien. ¿Se prendió? Yo les dije. ¿Qué le han echado, alcohol o agua? Alcohol hecho. Ya. Bueno, hay fuego ya. ¡Apágalo! ¡Brian! ¡Ya! ¡Brian! ¡Brian, apágalo! ¡Brian! Lo que pasa es que ayer... ...estaba practicando y se acabó. Bueno. ¡Un aplauso para nuestro querido San Bruno! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!